208 M1H Bueno, Sandra Isabel Ramírez González, estoy adscrita al Centro Universidad de Empresa. Bueno, yo soy ingeniera agrónoma y por lo mismo pues sí ha sido un reto bastante importante porque es una carrera que hay una connotación que es como más para hombres que no para mujeres. Sin embargo, pues siempre me han gustado las ciencias, la química, la biología, todo esto. Y pues en la agronomía se reúnen muchas de esas temáticas. Entonces sí ha sido un reto, no tanto el cursarla, pero sí el ejercerla. Y más acá en México que tiene una connotación aún mucho más fuerte el hecho de que una mujer esté en la agronomía y a veces también hasta en las mismas ciencias. Pues fíjate que en Colombia cuando estudié la carrera, afortunadamente éramos como que mitad mujeres, mitad hombres cuando cursamos la carrera y no sentía yo como que ese sentimiento así de que, ay, como que eres mujer y esto. No tanto, sí habían cuestiones más por la cuestión física, ¿verdad? De ciertas actividades pues en el transcurso de la carrera. Sin embargo, pues eran comprensivos los compañeros y nos colaboramos, ¿no? O sea, yo hacía unas cosas que se me facilitaban y ellos otras nomás por la parte de la fuerza. Sin embargo, ya cuando llego a México, pues eso ya es otra situación, ¿verdad? En el cual sí como que está muy acentuado que el hecho de que una mujer esté en agronomía, pues a veces, y me duele decirlo, porque sí me lo dijeron, es como mal visto. Entonces, sí, fue como que un choque cultural así un poco fuerte, ¿verdad? Pero sin embargo, hay que asumir también que pues son las costumbres, son las visiones y la única manera pues de salir de esos estereotipos es pues ejerciendo de buena manera la profesión, ¿no? Y haciendo cosas de utilidad por la misma profesión, ¿no? Ya hay como que una mayor apertura, sin embargo, sí sigue ese estigma, ¿no? De que porque eres mujer, pues cómo te vas a meter en esa carrera que es de hombres, ¿no? Ya ha venido cambiando un poco, sin embargo, aún persiste. Y desafortunadamente a veces hasta en las mismas claustros universitarios también hay esa como esa mala visión, digámoslo así, de que porque eres mujer estás en ese ámbito, ¿no? O sea, sigue esa cuestión a veces del machismo, del que no te creen, de que cómo se te va a ocurrir eso, debiste haber copiado eso de otra persona, cosas de ese tipo que no, como que no te ponen al mismo nivel de ellos o que a veces, a pesar de que tú tengas buenas ideas, pues no las consideran por el hecho de venir de ser mujer, ¿no? Bueno, dentro de los profesionales, yo creo que el trabajo que es constante, ¿verdad? Que he venido realizando junto con mi cuerpo académico de Agricultura Tropical Ecológica, ¿verdad? Que ya llevamos varios años con ellos, en el cual pues hemos generado pues varios productos, varias técnicas, ¿verdad? Para el mejoramiento de la producción, el avance también en el conocimiento principalmente de cultivos tropicales, entre ellos pues uno de los principales que trabajamos pues es cacao. Y en ese tenor pues ya obtenemos ya la segunda patente, acabamos de obtener la segunda patente y pues no es fácil llegar a obtenerla, ¿verdad? Estamos en esa etapa de seguir generando propuestas y propuestas útiles también para el sector y que para nosotros es como lo más importante que lo que hagamos tenga una repercusión en este sentido a la sociedad y a la mejora productiva y con ello el mejoramiento de las condiciones de vida de los productores. Yo creo que eso es lo más importante y crear también conciencia tanto en los agricultores como en los mismos compañeros agrónomos y principalmente en nuestras futuras generaciones que son los estudiantes hacia el cuidado, preservar el ambiente, el generar técnicas que ayuden a mejorar la producción en los diferentes ámbitos y siempre con el ámbito de conservarlo, de ayudar, sí, hacer la parte de investigación que para mí es un pilar fundamental en mi carrera, el investigar, el generar nuevo conocimiento, nuevas alternativas y que en este caso los estudiantes también se vayan encaminando por ese gusto y que generen propuestas, innovaciones que ayuden al sector. Muy bien. ¿Y personal? Bueno, personal pues para mí algo importante es mi familia, ese es mi pilar, es mi motor, ¿verdad? Entonces ya el hecho de tener a mi hija ya profesional, ¿verdad? Pues para mí es un orgullo, ¿verdad? El construir igual junto con mi esposo toda una trayectoria de vida, ¿verdad? Y seguir juntos hasta este momento a pesar de mil cosas, ¿verdad? Pero tener el gusto y decir, bueno, vamos por buen camino, seguimos en esa construcción de cosas y somos un buen equipo, ¿verdad? Y para mí eso es muy valioso, ¿no? Y la otra parte importante, la parte personal, pues son los compañeros, los amigos, ¿verdad? Que siempre estamos, somos pocos, pero siempre estamos ahí pendientes unos de otros y para mí eso es muy, muy importante. Bueno, yo creo que uno de los principales ha sido esa parte del que no te creen por el hecho de que la idea es de una mujer, ¿sí? De que a veces tú generas cosas, pero creen que es de tu pareja o del compañero o de otro menos que es tuyo, ¿no? Entonces esa parte sí es, yo creo que de las más complicadas. De ahí, pues en la actualidad yo creo que otra parte y a veces es difícil y más en estos tiempos es la falta de financiamiento para las ideas que tú consideras se pueden realizar, ¿verdad? Entonces ese gusto, sigo por el gusto de la investigación porque creo que lo hago bien, ¿verdad? Pero sí hay falta de ese apoyo, ¿verdad? Ese apoyo en la parte económica y a veces hasta en tiempo, ¿verdad? Para poder ejercer y realizar como que poner esas ideas en marcha. Es, yo creo que de lo más complicado que se ha enfrentado o me ha enfrentado. Bueno, yo creo que una de las principales maneras es haciendo las cosas con amor, de manera ética y haciéndolas bien. Yo creo que es la mejor manera de poder hacerlo y demostrar, ¿verdad? Que sí se puede, ¿verdad? Que puedes hacer muchas cosas a pesar de los obstáculos, a pesar de los problemas. Y construir, digamos, ese mundo en el cual tú puedes desarrollarte, ¿verdad? Y de una u otra manera, las mujeres, ¿verdad? Que han estado, en este caso mis estudiantes o compañeras, el poderles apoyar desde diferentes ámbitos, ¿no? O sea, desde enseñar cosas, pero también de echarle porras, ¿verdad? Porque creo que esa falta de estímulos, de decir, oye, vas bien, qué bueno que lograste eso, ayuda mucho. O sea, a veces ni siquiera es el dinero, ¿verdad? Pero sí que te digan, oye, felicidades, lograste esta meta. No muchos logran, pongo un ejemplo, obtener una patente, por algo decir, ¿no? Pero qué bueno que te lo digan, que lo mencionen, y eso de cierta manera te ayuda, ¿no? Al menos en la parte anímica, decir, bueno, vamos bien. Y algo importante es que esas acciones que uno haga sean visibles, ¿no? Para la sociedad. Que la mujer, desde diferentes ámbitos, contribuye a la sociedad, en formar una mejor sociedad, desde diferentes ámbitos, y en el mío, en la parte de mi profesión, ¿verdad? De ir generando, construyendo y haciendo, yo creo que, las cosas con el mejor ánimo y haciéndolas bien, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de inspirar. ¡Gracias!